¡Noswatches! ¡Somos! ¡No! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Voy a un hombre! ¡Me tienen hacia su lado! ¡No tenemos un herido! ¡Fuerza! ¡Fuerza a la enemiga! ¡Voy a un médico! ¡A los cagón de los enemigos! ¡Sontados del enemigo! ¡Estoy movilitado! ¡No me jodas! ¡Me tienen acorralado! ¡Olvidamos! ¡Ya andado! ¡Estoy suco! ¡Recarto!